Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a analizar varias de ellas como las malas noticias que ha recibido hoy mismo Ansu Fati y lo último de Joan Laporta que ilusiona al barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que está tramando el Inter de Milán para alejar a Lautaro Martínez del FC Barcelona. El culebrón Lautaro no parece que vaya a tener fin, después de un verano movidito con el Barça tanteando su fichaje, el Inter ha decidido echar el resto por el delantero argentino. La escuadra italiana no quiere que el ex de Racing se marche así como así y ha ideado un plan que puede ayudar y mucho a su renovación de contrato. Según Sport Mediaset, el cuadro Nero Azzurro pretende ofrecerle una subida de sueldo hasta llegar a los 7.5 millones, por lo que equipararía su salario con el de Romelu Lukaku. Habrá que ver la decisión que toma al respecto Lautaro en el caso de que le llegue dicha proposición, ya que tiene detrás tanto a Barcelona como a Manchester City. Hace escasos días, Beto Yaque, agente del futbolista argentino, habló acerca del futuro de su representado, aunque no dio pistas y dijo está muy bien preparado y sabe lo que quiere. A esta novela todavía le quedan bastantes días, ya que el toro sigue estando en boca de todos. Parece que el Barça es el que mejor posicionado está para ficharle. De todas maneras, chicos, el Barça ahora con la situación económica que está padeciendo lo tiene bastante complicado a corto plazo. Vamos a hablar ahora, chicos, de Griezmann y la preocupación que hay en el club por todo lo que está pasando alrededor del francés. Si hay algo que está quedando claro durante las últimas semanas es que un tan Griezmann no sabe rodearse de las personas adecuadas o al menos no es capaz de tener el control sobre lo que dicen los que forman parte de su vida o lo formaron en algún momento. En los últimos días su entorno se está esmerando en reclamar un mayor estatus para él en el Barcelona, pero lo está haciendo de una forma incomprensiblemente torpe y conflictiva. Los últimos episodios de todo ello llegaron en el documental que la televisión francesa ofreció sobre el delantero azulgrana. Primero Erico Latz, ex representante de Antoine Griezmann y luego su tío, Emmanuel López, vertieron graves acusaciones sobre Leo Messi, capitán del FC Barcelona, acusando al argentino de mandar demasiado en el vestuario e incluso de no darle buen recibimiento a francés. La relación entre Leo Messi y Griezmann es excelente y es por ello que las declaraciones de Erico Latz y Emmanuel López fueron totalmente incomprensibles. Tenían como objetivo reivindicar la figura de Antoine Griezmann, pero lo único que consiguieron fue lo contrario, además de añadir crispación al vestuario del Barcelona de manera totalmente innecesaria. Después de las esperpénticas declaraciones realizadas por su entorno, Antoine Griezmann incluso realizó alguna publicación en redes sociales con Leo Messi de protagonista para tratar de apagar la hoguera que habían prendido los que en teoría deben defender sus intereses. Según informaciones publicadas por el diario Sport, esta situación preocupa en el Barcelona. Incluso se plantea hablar con el jugador para solucionarlo. Lo que Erico Latz y Emmanuel López dijeron no aporta nada positivo ni para el club ni para el propio Griezmann, que incluso tuvo un incidente con un reducido grupo de aficionados que le echaron en cara el poco respeto hacia Leo Messi. Todo ello creado por la imagen que el entorno del francés creó, pero para nada se ajusta a una realidad en la que ambos se llevan bien. Otro de los puntos a tener en cuenta de la situación de Griezmann es que su rendimiento tampoco respalda lo que su entorno se empeña en reivindicar. El delantero francés debe ponerse las pilas y más ahora que Ansu Fati no está. Sin Ansu Fati el Barça perdió una pieza de ataque muy importante, por lo que el papel del francés será aún más determinante a partir de ahora. Por tanto dejamos aquí la preocupación que hay dentro del Barcelona por la situación de Antoine Griezmann. Y vamos a hablar ahora chicos del Golden Boy y es que finalmente Ansu Fati se ha quedado sin el galardón. Finalmente no hubo sorpresa y Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, fue proclamado ganador del Golden Boy 2020, que nombra al mejor futbolista sub-21 del mundo. El delantero noruego ganó el premio con 302 puntos por delante de los 239 de Ansu Fati, la joven estrella del Barcelona. El tercer puesto fue finalmente para Alfonso Davies del Bayern de Múnich con 226. Hay que recordar que el premio Golden Boy lo otorgan los periodistas y que futbolistas como Leo Messi, Joe Félix o el Kun Agüero ya lo ganaron en su día. Después de una temporada en la que Erling Haaland ha demostrado su potencial goleador en las filas del Borussia Dortmund, que le fichó el pasado mes de enero, ha acabado obteniendo el premio de manera bastante holgada. No ha sido suficiente para Ansu Fati todo lo realizado a lo largo de este 2020, posiblemente penalizado por la cobardía de Kike Setién, eludiendo alinearle como titular en numerosos partidos importantes en los que merecía estar. Con Ronald Koeman en el banquillo, el hispano visao guineano ha brillado y posiblemente hubiese ganado el premio si esas oportunidades que ha tenido con el holandés las hubiese tenido también con el cántabro. Hay que recordar que el pasado mes de octubre, en el que se conoció la lista de los 20 finalistas del Golden Boy con Ansu Fati entre ellos, el delantero culé mostró su ilusión por ganar y dijo Estoy muy emocionado, al final estar nominado a un premio tan importante es algo que nos emociona a todos, pero hay que seguir trabajando cada día para que sucedan cosas bonitas como esta. Eso es lo que dijo en una entrevista a Tutosport. Aun y así Ansu Fati siempre fue consciente de lo complicado que sería llevarse el premio por la dura competencia. Comentando lo siguiente, basta con leer la lista de los 20 finalistas para darse cuenta inmediatamente de que todos los jugadores nominados son muy buenos. Todos tuvieron un gran campeonato con sus clubes y sus respectivas selecciones nacionales. Todos somos ganadores por el simple hecho de estar en esta lista final. Esto es lo que dijo en su día un Ansu Fati que finalmente ha quedado en segunda posición por detrás de Erling Haaland. Vamos ya para acabar chicos. Hablar de la bomba que está preparando Joan Laporta. Y es que el Barça tiene ya a dos meses las elecciones que deben marcar su futuro a corto y medio plazo en medio de una situación inédita. Todo ello marcará unas elecciones y es que de momento las fichas se han movido poco en la ciudad con Dal. Más allá de la ya anunciada candidatura de Víctor Font que desde hace tiempo tiene en su barco a nombres emblemáticos del club como Xavi Hernández. Pero marca nos cuenta este sábado que todos esperan el golpe de efecto de Joan Laporta que se quiere presentar pero no ha anunciado de forma oficial su candidatura. Perdió en 2015 tras haberse marchado en 2010. Acumulaba dos mandatos y su etapa se recuerda con cariño por los éxitos. Esa presentación podría ir acompañada de alguna promesa para ganar como hiciera en 2003 con David Beckham para acabar fichando a Ronaldinho que levantó al club. Ahora la promesa más convincente sería asegurar la continuidad de Lionel Messi pero nadie parece en disposición de hacerlo y sin dinero en las arcas y un gran déficit los fichajes tampoco se esperan estelares. La baza de Joan Laporta puede ser sus buenas relaciones con los mejores agentes del momento como Jorge Méndez y Mina Rayola. Por tanto chicos Joan Laporta que no la ha hecho de manera oficial y es que está midiendo los tiempos muchísimo. Estamos al pendiente de que se haga oficial su candidatura y de que Ash bajo la manga se guarda Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!